bendiciones bendiciones gente querida como estamos vamos a comenzar a grabar lo que es acá algunas partes de la hacienda oasis y también en el caserío san jacinto por donde caminamos por mucho tiempo esta es la entrada el callejón como le dicen por acá o la calle hacia lo que es el río de san jacinto y los terrenos que están allá por el otro lado del río san jacinto es un lugar muy hermoso que en el invierno en el invierno este es lo mejor para poder viajar por acá si usted es turista verdad si usted es turista es lo mejor de viajar para acá porque está todo precioso verde todos y si a usted le gusta también lo lo que es este la vegetación entonces aquí crecimos prácticamente nosotros más adelante les voy a mostrar la casa donde donde crecimos por aquí caminábamos ahora aproximadamente hace quiero ver unos 35 años caminábamos por acá en este lugar aquí pasábamos con ganado con caballos en este lugar era nuestro nuestro nuestras cosas favoritas los caballos el ganado pero pues hoy dios nos ha permitido estar en los estados unidos pero siempre amamos estas tierras siempre ha sido hermoso este lugar todo el tiempo ha sido hermoso este lugar y este dios nos ha guardado nos ha cuidado nos ha protegido y el estar aquí una vez más grabando es una es una bendición poderlo hacer y poder compartir con ustedes una de las cosas que hemos disfrutado son es la cosecha de anonas en el invierno son las anonas los elotes y también este que más que más que más es en el invierno frutas hay diferentes frutas y en el verano son los ocotes lo único que en el verano todo esto está seco todo está seco allá pasa el río allí valoría el río no tiene tanta agua este año este río porque poco ha llovido no pudimos disfrutar a no ser que hoy en la noche pero ya todas maneras este siguiente día nos vamos a salir ya de regreso que lo hubiera y echar a creciente porque no vimos no pudimos ver una creciente lo que es el río ya todo cambió de nuestra edad que estuvimos acá como niños todo cambió todo ha cambiado pero está bonito la infancia verdad que pasamos nosotros es la mejor aquí este por ejemplo aquí en este lugar en este lugar citó aquí era aquí donde jugábamos pelota nosotros en esta hora han construido una casa allá al fondo de una casa pero en este lugar todas las tardes nos reuníamos a jugar la niñez nos reuníamos a jugar a jugar como le decíamos aquí un partidito le decíamos nosotros jugábamos fútbol así que ésta le dicen a 50 tareas le decían acá a 50 tareas le decían acá en este lugar le decían aquí estaba una casa vivía una señora con sus hijos en este lugar y los acusaron de ser guerrilleros en el tiempo en la guerrilla y aquí vinieron a a matarlo aquí no sabemos qué autoridad vino a matarlo y ahí los mataron ahí en el patio la casa los asesinaron y luego pues no el juez el forense no lo quiso venir a no los quiso venir a reconocer por ser de la guerrilla y fue en los momentos más duros del conflicto entonces lo que hicieron sólo le dieron una orden de enterrarlo porque asesinaron dos personas no voy a decir los nombres por respeto y los enterraron ahí entonces una de sus parientes siempre viene a a enflorarlo o a ver ahí ahí está la tumba donde los enterraron porque no los quisieron reconocer allá en su en su en lo que fue el cementerio entonces los vinieron a los dejaron enterrar ahí así que así está en la situación acá qué tal lo digas lo digas entonces los enterraron ahí así que vamos a llegar al río aquí cada vez nada aquí causábamos con carretas pasábamos con carretas nosotros cargadas de maíz de leña de todo estas unas 50 tareas es un plan aquí se cultivaba maíz en aquellos tiempos entonces aquí vamos a venir vamos a ir al río lo vamos a regresar cuando yo crecí aquí no había hamaca nada más que aquí es para un lugar donde uno se atraviesa el río pero está bien deteriorada ahorita vamos a ver si podemos hacer la nueva porque le podemos hacer entonces este lugar aquí le decíamos el paso le decíamos porque era la entrada al casco de la hacienda san joaquín entonces veníamos aquí y aquí está el río se oye un poquito el río y que está sonando el río se oye un poquito no pero tiene poca agua creo que se puede pasar ahí este no no se puede pasar entonces pero antes si atravesamos siempre había que estar arreglando ahora ya no la arreglan pero para la carreta siempre teníamos que estar arreglando a nosotros y pasábamos en la carreta ahí aquí está ahí está el río allá al fondo es donde nació de donde nació walter mcdonald al fondo nació walter mcdonald y aquí está el río ahí vivía un señor que se llamaba paco león le decía allá allá al fondo vamos a regresar nos vamos a subirnos a la hamaca en esta hamaca que nos vamos a atravesar ahora vamos a ver qué cómo nos va a pasar ahorita vamos a regresar vamos platicar vamos platicando con mi esposa anda pues atentos a caer con cuidado si la hamaca está fuerte dice dice mi esposa que tiene un poquito pero otra vez la paso ella no estaba tan deteriorada vamos a comenzar a subirla antes no estaba esta hamaca antes allí nos pasamos yo bueno yo pasaba en carrera en un caballo pasada ahí si siente temorcito se regresa hasta un chucho ahí vamos a pasar aquí ahí está una milpa este pedazo le decíamos el coca porque hay esos cuatro árboles de coco entonces por eso le decíamos el coca y le decíamos el mango también entonces vamos a pasarnos no no está tan deteriorada y si se cae y si se cae en todo lo que se mece llegamos allá abajo tranquilo esta esta es una espina discanal es terribles espinas esa pasa cualquier zapato también tiene una hormiga brava la hormiga aquí tenga cuidado que extiende el paso largo no se vaya a marear mire para el frente vamos pasando la máquina están esas tablas le hacen falta le hacen falta de tablas y aquí va mire pasando mi esposa tiene valor va pasando conmigo aquí hay unos hoyos que le están haciendo falta o sea que han llamado al gobierno local verdad dicen que todo tienen bonito pero aquí les hace falta y hay muchas carreteras también que el gobierno no les ha puesto atención por ejemplo el hospital de san juan de dios ayer ahí en santana lo pasamos viendo ese hospital se está cayendo creo que les voy a ir a grabar un vídeo para mostrarles que no 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 está haciendo buen trabajo hay muchas cosas que se están cayendo deteriorando y no hace nada mire mire ese gran hoyo que está si todavía siempre al pobre siempre lo dejan de último reglan donde donde pasan los turistas pero qué mejor turismo este lugar para mí pues hay gente que viene el salvador y se va de los playas andando nosotros nos venimos al campo a disfrutar al campo es lo que nosotros nos a lo que nosotros nos gusta disfrutar en el campo sí se pasó mi esposa que viene se pasó no le dio miedo no está tan unas dos tablitas faltan comprar las tablas y ponérselas a cerrar un árbol aquí aquí está aquí les falta muchas tablas hay una bajada es peligroso ahí les falta muchas tablas hay padres con cuidado ahí entonces aquí aquí estábamos este otro lugar donde queríamos jugábamos pelotas nosotros cuando éramos niños también aquí 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 jugábamos pelotas nosotros en este lugar aquí aquí donde caminábamos arreglamos al ganado cuidado antes de caer andábamos caminando pero antes todos estos lugares hacían unos grandes lodos sales ahora ya casi no hay mucho lodo no sé si porque no llueve fuerte va este aquí nací yo el terreno donde nací yo este es un árbol de conacaste digan conmigo conacaste ah perdón que pensé que estaba predicando a veces que estaba en la radio entonces aquí nací yo aquí andaba un cipotillo bonito era yo bonito bueno todavía va pero cipotillo era por eso es que me cuidaban mucho porque como cuando robaban antes de tiempo robaban los niños bonitos y tenían miedo que me robaran a mí ay mi esposa se va muriendo la risa pero es para ponerle un poco de efecto a la programación entonces ahí donde está esa casa esa no es la casa original esa ya la reconstruyó un sobrino mío pero ahí en esa casa ahí es donde yo ahí estaba la casa donde yo nací ahí estaba en ese lugar en el mismo lugar es donde yo nací ahí en esa ahí merito este es un árbol de tigüilote este árbol de tigüilote tiene muchas historias pero no las podemos contar porque son historias privadas este es un morro aquí amarrábamos los bueyes amarrábamos animales aquí entonces aquí vivía una tía mía mi tía Telvina vivía aquí aquí tenía su ranchito mi tía Telvina este árbol de tamarindo no estaba en ese entonces tengo un árbol de tamarindo no estaba entonces ahí vivía mi tía Telvina tenía dos ranchos la cocina la tenía a este lado y el otro rancho donde dormían estaba al otro lado entonces aquí está otra vez la casa ahí estaba la casa donde yo nací y ahora ya no me pertenece a ese terreno porque lo vendimos para construir otra casa lo vendimos hoy mi sobrino es el dueño allá donde está aquella cosa negra es un pozo que está ahí entonces aquí en ese morro amarrabamos ganado también en ese morro amarrabamos ganado ahí amarrabamos ganado en ese morro en este ese es un árbol de chilindrón en los Estados Unidos hay otro árbol de chilindrón esa es una ceiba también y anón una ceiba entonces ahí vive Rigo Acosta es un primo mío también que tal si todavía vive ahí este árbol de tamarindo aquí aquí chiviaban y jugaban la gente hacía cosas la gente debajo de este árbol de tamarindo también tiene histórico tiene muchas historias ese árbol porque ahí la Semana Santa ahí debajo de este árbol estaban los chiviadores no sé si todavía habrán chiviadores aquí en El Salvador o todos sean o todos sean convertidos ahí está un panal si no sé si alcanzan a ver el panal no, no lo miran creo aquí está ahí estamos ahí lo acercamos ¿dónde está el panal? no, aquí está aquí está esto es un panal ahí está es un panal es un panal entonces ahí vive Rigo un primo mío primo de Walter McDonough aquí que queda documentado aquí estaba el corral aquí donde guardábamos el ganado hoy mire ahí hay palos de chiltepe mire mire a ver los palos de chiltepe mire ah son chiltepe mire esos chiles mire que ricos mire ricos mire hay varios mire ya están otros entonces este era el corral donde guardábamos las vacas por aquí estaba el falso o el otro árbol de tibilotes tibilotes son eternos no se arruinan entonces aquí aquí Merito estaba el camino para la hacienda en otra ocasión voy a venir a grabar la hacienda el casco de la hacienda aquí estaba el camino hacia la hacienda así recto por ahí estaba el camino para la hacienda seguimos avanzando este día estamos tomándonos un tiempo porque no habíamos podido a ver no podíamos podido venir a ver unas tierras donde tenemos teca árbol de teca y limones a ver con qué nos topamos ahí vamos a ver si no se los está comiendo el monte entonces ahí estamos donde está allá era la hacienda antes allá ahora han hecho una casa aquí vive un señor que se llama Manuel en esa casa ese no es conocido nosotros esas son personas que han venido después a este lugar no los conocemos en esa casa viven ellos ahí está la casa de ellos vamos seguimos avanzando a ver qué lodo vamos a encontrar ahí vamos a ver qué encontramos ahí me hubiera gustado subir ahí al casco de la hacienda a ver si se puede más al ratito por ahí espero que vayamos grabando bien hay una carta de micro y se fueron vamos a seguir caminando vamos a llegar a unos terrenos ahí para poderlos filmar este día vamos seguimos avanzando seguimos avanzando pues mire qué bonito hasta otro panal muy bonito el invierno aquí es como venir hacer bonito estar unos tres meses uno acá para disfrutar bien subir a la montaña caminar en la montaña vale eso es muy bonito fíjese que aquí está la entrada al río este río aquí como les digo tiene poca agua pero está bonito ahí está ahí está el río lo que necesita también la gente es educarse acá es educarse la gente necesita educarse acá porque no están no cuidan la naturaleza viera qué sucio tienen los ríos tan pero apestados de botellas bolsas plásticas no educan la gente ah recuerdos de la niñez porque la juventud ya nos fuimos de 30 años de 23 años nos fuimos para para los estados unidos ahí sí va a estar al otro terreno y no vamos a poder pasar porque mire que está sí que está lodoso ahí sí que está ahí si no vamos a poder este este pedazo se llama la bóveda este lugar se llama la bóveda ese terreno la bóveda ese también lo vendimos ese terreno lo vendimos mire esos tecas bueno prácticamente se lo se lo regalé a mi sobrino se lo regalé a mi sobrino muy barato pero ahí lo están ahora él se lo vendió a su papá de regreso pero vamos a entrar a nuestra parte otra parte de hacienda espero que estén disfrutando lo que es hacienda oasis de gloria ya esto estoy aquí estos terrenos ya se los hemos se los hemos este presentado este es un falso les decimos falso nosotros acá déjenme abrir el falso para continuar acá lo abre uno así para cerrarlo se abre aquí una gran para allá abajo ahí está vamos a entrar acá a ver si podemos creo que no vamos a poder caminar porque está bien montado aquí está aquí está mire ahí está el árbol de mango pero necesito una persona que pueda subirse a los árboles a los árboles de mango para limpiarlos para limpiar los árboles y poder construir o darles mantenimiento más que todo a estos árboles mantenerlos limpios vamos aquí se acuerdan que en el verano les mostramos estos árboles cargados de mango estaban llenos de mango ya no no vamos a poder caminar no no vamos a poder caminar oh dios mío dios no no vamos a poder caminar porque está bien lleno de monte está bien lleno de monte no hay ni camino le va a tener que esperarme ahí porque no monte está bien montado entonces esta es parte de Hacienda Oasis aquí en el caserío San Jacinto cuesta darle mantenimiento de los terrenos cuesta y el problema aquí en El Salvador ahora no sé si es que no hay gente o no hay gente que quiera trabajar pero no se encuentra gente para trabajar aquí necesitan mire para tener unas vacas aquí van tener ganadito aquí fuera espectacular para tener mire esos son los tecas que les he estado mostrando esos son los tecas que les he estado mostrando ahí están preciosos árboles tenemos madera de venta si usted quiere comprar estos son los limones pero estos limones no me los están cuidando eso lo que vuelvo y repito están llenos de monte necesitan chapearlos o sea que darles una limpieza es una limpieza ahí para que se desarrolle porque si no se van a no no están echando limones aquí lo podemos ver entonces ahí están los los tecas en el invierno precioso mire esta es la famosa uña de gato aquí donde nosotros la famosa uña de gato ahí está está bonita la flor verdad tal vez si nos vamos por allá si estos limones necesitan que se despegue una buena limpieza vamos por aquí no digo yo o así está muy agudado entonces mire qué bonito por dentro este por ejemplo este teca ya mire este ya da madera este teca ya da madera mire y hay varios de este tamaño mire tenemos otro preciosa madera la que tenemos aquí de teca lo bonito de este árbol que en el invierno en el invierno bota todo pero mire la hoja de esta qué hojas más grandes con dos hojas usted se defiende de una lluvia mire qué precioso estar floreando ya perdieron el negocio mi esposa los que tienen sombrillas los que venden sombrillas porque con dos tecas se cubren dos hojas de teca se cubren con cuidado ya nos andamos mojando los zapatos bueno aquí está les dejo este panorama para que usted pueda disfrutar este día precioso día recordándoles que Cristo es la respuesta a todas sus necesidades que nos metamos con Cristo Cristo es la solución de todos nuestros problemas Dios le bendiga Dios le guarde y si usted está interesado en madera de teca comuníquese con nosotros para poderle vender aquí hay suficiente para que usted construya sus casas y más que vamos a estar plantando bendiciones y gracias recuerden denos ahí un suscríbase a nuestro canal ya estamos llegando a los mil de los mil adelante vamos a reventar suscríbase a nuestro canal allí bendiciones vamos a reventar vamos a reventar